y aquí estamos en la asamblea hoy vamos a hacerle una reacción un análisis una video reacción a la canción de ecléptico salió al aire pura coincidencia ese amigo ese de nosotros ecléptico ecléptico no el que anda en la calle vestido coronel y recogiendo toda la música mala yo quiero que esperamos un guachupito ecléptico que hay unos para mí dile que venga aquí pero la idea está dura como se llama esta canción de ecléptico y lr el rap que es una estrella también casino tuto o saludos para tuto gracias ni gran amigo de la tuto 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 casino señores es en italiano el tuto casino bueno somos somos tres intérpretes yo empiezo la canción rapeando luego sigue lr y después el ecléptico y en esta ocasión en el instrumental que como como se concibió jmx bueno yo no participé en nada en esa canción como siempre como de no no pero coherencia pero claro pero si hace eso el pastor te llama como se llama lo que hace en la iglesia en disciplina en disciplina de un lado y después yo dije no bro ya que estoy tirando música hace más de mayo tira te digo también espérate muy bien y entonces el instrumental es basado no tiene vídeo pero me imagino que está en eso es difícil hacer un vídeo ecléptico no 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 los tigres están a la disposición tú sabes no no pero no por tiempo sino porque sus cotorras son picantes sorprende tres velón y que el rap es delante de no no pero también esa él no está tan diabólico como ustedes creen en esta canción es lo que está rudo sabe de que de que de que de que el pastor de esta mierda cállese venga y entregue la ofrenda el tipo de cosas sí 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 él es duro bueno entonces vamos a darle de una vez vamos a darle de una vez ok gucci preséntela aquí estamos presentando el tema de kai se volumen 3 ecléptico el es renico tuto casino adelante tiene su chipper y me pone pere pere repel pere y no me desespero quién es el primero seguro el pionero el caballero el clínico el cerebro el tipo entró duro rapeando rapeando eso es fronteo eso no es rapeo eso es fronteo pero fronteo es que el disco fronteando 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 yo lo que digo que yo soy un cerebro es lo que yo hago solamente nada más el arquitecto el creador el creador vamos a ver porque quizá que inteligencia artificial me dicen que fingir cuesta más que la trate suave que no le que así no casi termino en tu frente al igual que tu carrera esa vaina cada día va para atrás por allá porque es muy lejos para mí coincide con que el movimiento tiene una alta influencia de cancino no sé si tú sabías no no sabía no 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 realmente yo tiro esa línea para una persona en específico que realmente tú sabes se le está yendo la 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 cabellera señora ahí abajo en los comentarios tú el que sea de cancino no 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 joder mío joder mío es para uno de los JN3 uno de los de los ex integrantes y cosas sí sí se lo deja caer ahí y de hecho y de hecho y valoro tu honestidad de hecho nico en esa canción rapea con el estilo JN3 pero después que entra como el bajo boom al principio él está rapeando pero después que entra el bajo se fue no no yo o sea la parte entonada cuando yo empiezo eso es solamente adelante yo después no me callo tú a ver vamos a escuchar entonces vamos a esto vamos a esto let's go let's go que son de los que viene desde con él desde el principio que se crían con el volumen uno y hoy en día y aprendiendo el clínico y no está en el 3 y no está en el 3 vamos a ver oye mentor dite una luz fuerte ahí no porque el 1 fue en el comienzo donde lo criamos donde lo hicimos donde el Génesis el Génesis pero ha seguido la cosa entonces lo que no están aquí que los tigres que son parte de la historia lo dejen saber hoy en día para recordar a esa gente quienes son lo que son totalmente ahí he estado yo escuchando volumen uno cada vez que quiero la escucho cada vez que quiere pasar y subirla para pasar de curso no, 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 yo no, 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 no quiero emocionarme con música la oigo una cosa, eh, ¿cuál era el G3, Big Jay? ¿qué me quedé con esa? bueno, los nombres de los integrantes había uno, eh, que, que, el que, el que más sube se llama Joey, duro sí, sí, sí el chiquito, el que más sube pero era el chiquito el más chiquito ese sí, el que más sube pero era el más chiquito ese también está quedando fue a mente entonces también, eh ese vive por Villasán hay uno, bueno, no sé mira que bien hay uno que se llama John Jay Entry que es el tigre de mi hermano yo juego a Love Duty con él toda la noche, toda la cosa, tú sabes eh, y hay otro que se llama Big Jay que para él, el cariñito de la canción es para él, sí ¿se está afuera o está aquí? no, él vive en Estados Unidos él le llega, él le llega el que vive fuera, sí eh, para la próxima de la división de Jay Entry ¿tuvo que ver con el exponente? no, tú sabes que pasó lo mismo que pasó en el 2008 por ahí que específicamente el pana que estoy mencionando en la canción él cogió todos los derechos puso como que él hizo instrumental que escribió todas las canciones todas las melodías, todas las cosas digo, oh digo, pero tú no ha tenido suerte, Dios mío increíble no, no, suerte ha tenido lo que ha tenido es yo estoy como el meme de la muerte yo estoy tocando puertas todo aquel que tiene que ponerse en orden conmigo ¿de qué canción es el dueño ahora mismo actualmente? no, de todas las canciones de Jay Entry ¿él? sí ¿de todas? todas, de que no, la hizo él, todas tiene que decidirla toda la canción la escribió él o sea, de decidir, por ejemplo hay que, si yo quiero decidir por una película tengo que llamarlo a él sí baila morena, menea ¿toda esa canción? hasta la que hiciste con R1 ¿toda esa canción? ¿se me fue para el sur? ¿toda esa canción? bueno la dele para el sur porque él hizo otra pista bueno la parte favorita mía de ese disco cuando R1 dice fuimos a ver el hombre fuimos a ver la parte 3 ¿por qué te gusta el hombre R1? oye, es que es romántico R1 el R el R de mañana a mí vamos a eso te voy a traer al R para acá para la asamblea te voy a poner a comprar ese vuelo R1 R, R, R vamos a esto yo no soy Nicolás Maduro pero soy Nico y Maduro ay 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 yo no soy Nicolás ay rapeando rapeando no 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 Nico te hemos subestimado rapeando con tu alma el tipo está sí o que James diga no ahí tú él está él Nico siempre lo verdad lo llevan como un cantante de R&B pero ahí él está rapeando en doble y doble tiempo no rapeó en el en tempo normal a medio tiempo y rapeó también a doble tempo rítmicamente dominó la velocidad puede decir que él partió su propio duro necesitamos que Nico se quille con más gente para que vamos a esto a los jeres lo tengo en un hilo con un blom y una copa de vino en la oficina la tengo en un puto casino oye diablo qué duro te saco torra la oficina está en un casino se oye heavy la voz la de Nico más suave y la de él más ronca abajo aguda él entró muy bacano el instrumental porque entró y se sintió como la entrada como suave bacana que no con el estilo tan agresivo pero entró de una forma suave sutil pero montando una pila bacana y se nota que es clético el tipo puso la oficina en un casino está dura está bien vamos para lo que decían que aquí no se hacía trap ¿no? se trapea y se suapea con Toye Coba es duro apuesta a soldados y me eviten el flyer y no hay cotorra llena donde quiera que hace algo llena uno de los que más punchline siempre suelta en su tema le gano al batallón bueno lajearon lajearon claro porque era uno era uno contra eso le da power eso le da ventaja sobre la peli como el protagonista y él buscó buenos datos para darle a cada uno él viene siendo ahí como el hombre de la película de hombre en llama que aunque muere el protagonista esto eres duro aunque pierda gana mira como estamos valorizando LR uno de los artistas más versátiles urbanos realmente muy duro y bueno puedo anunciar algo verdad yo a LR le hice una canción que se llama Wea Wea no sé si ustedes recuerdan que sale Monkey Blah Mel y Mel y bueno viene una versión 2024 mi madre los 12 años de guagua ya suena como con un microcho con un microcho pero en esa colaboración 2024 LR Mel y Mel de nuevo estamos 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 exacto porque queremos poner gente cara nueva tú sabes también pero ya el Vita hecho y todo ya el Vita cuadrado billamán se quiso agarrar de eso y que el huevo es mío oye una vaina durísima y el Yala yo me acuerdo no digo yo lápiz dijo que ese nombre se lo debe a él se lo dice en un algo dale brea vamos a esto un buen dato un buen dato yo creo que válido al medio no sino en patagano eso es verdad quién se la compró no no yo digo que la pista está dura eso es verdad no 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 pero tú tienes hay mucho sentido en eso porque LR fue uno de los primeros que rapeaba y entonaba que no necesariamente cantaba completamente LR corrió con pegó con la nueva escuela y la canción no pudo sacarle verá los frutos pertinentes hizo una canción con Puerta Callejero pequeño detalle no pudo sacarle los lógicamente él fue construyendo su carrera pero lo que estamos diciendo es que él donde quiera que ha salido con otro que quizás le han sacado más provecho él se ha destacado o lo ha intentado la que más se destacó de él en su momento en solitario fue Vainita Roja Vainita Roja y pegó y merengue un merengue que se llama pinzas en mí que tienen que buscarlo una joya él ha demostrado su versatilidad merengue y toda la vaina él ha pegado en varios ritmos LR viene aplicándola desde lluvia de rima con Mechi doble 6 en Cajeros Récord él va a saber lo que yo le estoy hablando lluvia de rima él no se acordaba de eso tú verás que sí y una de las mejores rap que se han hecho me metí a terror también él dice que lo copiaron pero es muy difícil copiar LR tiene que ser muy completo muy completo me hago la lipo me lleno el tatuaje no explico la botella un solo el tistaje da humila el juzguero y me da hasta el masaje yeah mmm el sugar sentado en una pc ni con la producción y el eclético yo lo hice el el saludo para el sugar la dulcería entonces en una pc me imagino que estaba ayudándote con lo instrumental el sugar creo que estaba comprando un par de vainas en amazon ahí tú sabes toda la hambre pero y que LR pero miren el estilo este disco está ya no sabes escucha cotorra esto es un disco que esto es cotorra esto es cotorra cotorra por eso decía lo del video que es difícil vamos a esto el pastor de esta mierda si el bobenguía entrega la ofrenda traficando la malma sin corte desde yo te lleno el pasaporte pero te proseguimos derecho y que fue otro verso para el cléctico no no porque el cléctico solamente está haciendo el coro ahora que llega su verso ajá ah pero es un buen dato familia lo de Ecléctico fue como un subcoro un enganche ahí en el coro y ahora que viene el verso del si si vamos a verlo dice ahí viene Ecléctico dice muñeca espero que tú no te sorprendas ey se la pasan fronteando no busquen que su bulto reprenda eh como así como así que su bulto reprenda que le diga reprenda eso como que lo devuelva lo devuelva se la pasan fronteando a los que hacen bulto que el señor lo reprenda para que Jimmy participe en el verso de de ah explica esta parte cristiana reprenda como aleja no bueno es como como te explico como confrontar a algo entienden libramos de eso de que ajá exacto pero también es como que saca como eso que tú estás diciendo es como como que no va no sé si tú me entiendes por ponértelo con palabra mayor declaro que eso no va a pasar reprenda exactamente ok el pastor de esta mierda a mira coincide reprenda lo y él es el pastor de esta cosa tú sabes que 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 el beat la guitarra que tú usaste que guitarra el mismo instrumentico que estamos hablando de hace rato yo cogí esa guitarra el ten ten y le bajé lo llevé a do y ahí toqué la melodía con ese con ese con esa guitarra sí porque nosotros estamos yendo todo y ninguno le llega desde ahorita yo estoy yendo ellos estaban hablando a lo único que yo le sentí a la guitarra es cuando antony santo entra porque obligado vamos a ver Dios mío tín 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 entrega la ofrenda traficando la montó eso fue me gustó no mira cómo lo llevó reprende el pastor me dijo entrega la ofrenda fue un símil de varias varias palabras una analogía chicle sí sí es el clético como lo que es él vamos a esto no es lo que te busque cómo te comporte así que comprende mi consorte si te aprende mejor que lo aportan no es lo que tú te busque como tú te comporte de una luna hay de una luna aquí lo parate pero él también dice de que ando flow es lr que no cojo corte a nivel de es calvo mucho duro duro mucho calvo vamos a decir si te apreñamos mejor que lo aportan de flow lr que no cojo corte para acá toda la pende se ha vuelto un deporte bálvaro empacate a la verde un deporte no no muy duro vamos a esto se llama tuto casino lo fue llenar amoribundo una movi fea no haga puto recomiendo las mujeres se tripean con lo que tú haces y las cosas que yo hago le gusta a todo el mundo unать en un ánimo para un 32 un 32 no un 16 tú sabe nico tú montaste tu letra después que ellos montaron o ellos montaron Uno no sabe cuál está más duro del tema porque todo el mundo es rapío, duro Nico está fuerte No, no, Nico es rapío No desaprovechan línea, loco Toda la línea en un punch durísimo Hacía falta el KC Volumen 3 Gracias, gracias Yo creo que sí, yo creo que sí La gente debe de seguir escuchándolo descargándolo en los carros, en la casa porque esto es un gran aporte a la música y hemos, ninguna pista se parece variedad de ritmos, variedad de... Calidad Nico no ha dado un foul todavía Vamos a ver Ok, para cerrar aquí, para cerrar aquí Nilo para cerrar, Mentor 30 Me gustó porque es como estábamos hablando ahora mucho punchline, muchas rimas buenas mucha calidad entonces también con el estilo del track como el track Duro Sí, entendible ¿No me entiendes? Duro, muy duro Night of Perdition El instrumental durisísimo Los en sí, como que en sí que, o sea, rapero que tú no esperabas Bedi, KLR, Eclético, Nico súper bien y bien de Cotorri, bien de todo JMX 2019 ¿Cuántos años tienes? 6 años 5 5, ¿verdad? 20, 21, 22, 23, 24 5 años Ahí tú ves que la calidad hace que las cosas sean excelentes y se mantengan con el tiempo porque 5 años esa canción claro, seguro tú le diste tu toque, ¿verdad? Pero independientemente de todo ahí se ve que la calidad se impone realmente Eh, yo creo que No, se puede hablar después de JMX Dale que déjalo para cerrar Hay temas de 3 minutos y hay temas para toda la vida se supone que ese es un tema que se va a quedar vacío Amén, amén No, gracias a todo el mundo que está apoyando el CAICE Volumen 3 de chin en chin la gente está aceptando la variedad y ya ustedes saben la asamblea clínica con JMX Hola, buenas